Tiene la palabra el diputado Luis Beder Herrera. Muchas gracias, Presidenta. Lo mío es muy breve, porque ya es tarde. Le agradezco mucho. Y solamente quiero hacer algunas referencias de cómo la estamos pasando los riojanos. Porque repetir lo que todos los compañeros y de todas las bancadas opositoras se está hablando de este gobierno del Presidente Macri, que ha devaluado, que yo creo que ese ha sido el mayor ajuste que nos ha legado a los argentinos, y la deuda que ha tomado, que es otro legado que tenemos los argentinos y que va a durar por muchos años. Esta discusión que estamos teniendo ahora en la Cámara, acerca de que hay que destinar una suma muy grande para pagar la deuda, se va a repetir en los años que viene, va a ser la misma cantinela, lo mismo. Y esto repercute en la Rioja. En la Rioja ya no se hacen obras públicas. Nosotros hacíamos entre 2.500 y 3.000 viviendas. Nos han parado las obras principales. Un camino internacional a Chile y otro camino que une las dos principales ciudades por intermedio del Velasco. Se han parado. En el presupuesto actual teníamos 2.800 millones extra coparticipables. Esto solamente la tiene la Rioja desde hace muchos años, desde 1988, que cada presupuesto, desde el momento que nos sacaron un punto de coparticipación que hoy deben ser 10.000 millones de pesos, nos dieron 2.800. ¿Sabe cuándo nos mandan? 1.400 millones. Hace 3 o 4 días me dicen que han enviado dos cuotas, o sea el 20% de lo que nos corresponde a los riojanos. Los sueldos allá son muy bajos. Esta devaluación, teníamos sueldos de 1.100 dólares, ahora los sueldos son de 300, 400 dólares. La gente, hay sectores muy humildes, muy pobres, que están sufriendo muchísimo. No hay changa siquiera. Además, de estos sueldos que les digo de 11, 12, 13 mil pesos en la administración pública, también en la administración pública nosotros tenemos un sistema de becas, de subsidios, pero que son de 4, 5, 6 mil pesos, y en el trabajo privado, las changas en la Rioja de miles de familias, también son de 4, 5 mil pesos, y que vive una familia con eso. Vive una familia. Las tarifas, la luz, la energía eléctrica, en la Rioja es como en todos lados, 2 mil pesos, medio paga la gente humilde, una heladera y algunos focos. Nos ha pegado muy duro el tema tarifario en la Rioja. ¿Qué decir de los alimentos? Entonces, ahora nos han puesto una suma que espero que la envíe automáticamente el Poder Ejecutivo el próximo año. Si no, va a ser tremenda la pobreza en la provincia de la Rioja. Yo les pido a los señores diputados de que tengan en cuenta, así como fue en la misma época que en la provincia de Buenos Aires le quitaron 6 puntos a la Rioja en ese año, en 1988, le quitaron un punto de coparticipación. Desde entonces que venimos peregrinando, peregrinando para poder recuperar eso y es imposible. Imagínense ahora, de 10 mil nos ponen 3.500 o 4 mil millones. Es una migaja a lo que la Rioja representa, que es una de las provincias fundantes de la nacionalidad. Bueno, yo simplemente quería decirles eso y que espero que todos los bloques apoyen este reclamo histórico de la provincia de la Rioja. Nada más. Muchas gracias, señor diputado.